A la otra, a la caldera, y adivinen quién es. Ella es chiquitita. Ella es mini pacharaca. Mini. Sí, estamos hablando de Grecia, Recinos. Ya no es culpa, mamita linda. Así es como te recibe mi gente, la gente de Diabla. Y bueno, señores, sí, 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 sí. Hubo un videíto en donde Grecia Recinos se la ve celosa. En donde parece que no quiere decir, pero sí lo dice. Y te deja así como que tú eres celosa, poseída, un poco más, o posesiva. La verdad es que es las dos combinaciones juntas, poseída y posesiva. Eres un clon. ¿Para mí qué eres, el exorcista? ¡Señalo! Pues sí, veamos a la mini pacharaca comentando acerca de su marido, el Tufiño. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Que tiemble, que tiemble. Ok, un momento, perdón, yo sé que eres de mi equipo. Yo entiendo también a Fercho, a todos. Yo ya conozco a Vielka, iba a votar por ella incluso. Solo quiero decirles y aclararles que soy muy segura que qué sucede, en qué siglo estamos. A mis compañeros les pido, a mis compañeros les pido un poco más de respeto, un poquito más de respeto, porque yo creo que soy la menos indicada para que ustedes bromeen conmigo, porque en ningún momento yo les he faltado el respeto. Sí, estoy disgustada, porque están, están haciéndome quedar mal. Si no, que me molesta que mis amigos me molesten con esas cosas, porque no se me hace justo. Es como que yo venga y le diga a la novia de Oscar, oye, hoy, hoy tu novio estaba viéndole, no sé, los tacones, por así decírtelo, a otra persona. Yo sé que a la novia no le va a agradar. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Ahí estaba la mini pacharaca. Es que ella estaba celosa. Estaba celosa. ¿Y todavía de quién? Imagínense a quién cela. Celosa en tus manos cuando abrazas a otra chica. Tengo celosa, celosa. Cuando te encuentras con alguien. Cuando caminas con alguien. Ay, 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 sí, sí. Grecia está celosa. ¿Y todavía de quién? Del tupillo. ¿Quién te lo va a quitar, mabita linda? Está loca. Pero sí, al tupillo uno lo regala. Uno le dice, oye, anda, compra. Y uno corre, sale huyendo. Patita, ¿pa' qué te tengo? Y tú peleando esa cosa de tupillo. ¿O qué será? ¿Será que tupillo tiene algo guardado y que no nos hemos enterado? Bueno, mini pacharaca, tú eres la única que sabe. Tú como la mujer, como la conviviente de tupillo, la única que lo puede saber eres tú. Ah, y también otra, la fiorela. Ah, y también otras que han estado con tupillo. No, es que son muchas. No te has comido. Perdón. Perdón. No, estás con algo nuevo, querida. Déjame decírtelo. Y sí, sí, así es. Si estás tan celosa por Bielka, porque ya sabemos por quién es. Es por Bielka Rodríguez, señores. Ese es tu problema. Es que no te gusta que ella está mejor que tú. Que ella está más guapa y que de paso te arde de que las páginas puercas de internet, pues lo agarraron en roja el tupillo que le estaba viendo las nachas. Pero si quieres controlarlo, pues lo que tienes que hacer es andar con él la manza loco. Es que, mira, mi manita linda. Ay, tienes que andar con uno a cada rato para que cuando él ande hecho el ojo alegre, pling, le das su manazo. Y anda hecho el morboso y pum, le das el otro. Pero tienes que comprártelo porque el mío no te lo voy a prestar. Ya lo sabes, Grecia Recinos. Mini pacharaca. Y bueno, ¿qué es lo que usted piensa de la mini pacharaca? Escríbanme al whatsappeo ahora mismo. ¿Usted cree que ya es un caso perdido andar celando a la cosa rara de tu piño? Si usted lo cree, escríbanme al whatsappeo para saber qué es lo que usted piensa referente al tema.